Gracias por continuar en nuestra sintonía, ahora vamos a conocer cuál es el proceso de apertura económica y es que el gobierno y sectores empresariales, el sector productivo del país se han estado reuniendo durante toda esta semana y han definido las siguientes fases. Tras varios días de negociación entre el gobierno y el sector privado, es un hecho que la apertura económica inicia este martes 16 de junio. Son cinco las fases que se implementarán, de 21 días cada una. Las autoridades esperan que las actividades se normalicen en un periodo de 100 días. Fase 1, del 16 de junio al 6 de julio. Continuarán trabajando los sectores permitidos en los Decretos Ejecutivos 29 y 30 del ramo de salud, la industria de alimentos y bebidas, tanto en la elaboración como en la cadena de abastecimiento y distribución, servicios empresariales, industria textil y confección, sector de la construcción, mantenimiento de vehículos y maquinarias, energía en general, mensajería, aeronáutica, suministro de comida a domicilio y para llevar, comercio con venta en línea y vía telefónica, las peluquerías, barberías y salones de belleza funcionarán por medio de citas. Fase 2, del 7 al 27 de julio. Continúan las actividades permitidas en la fase 1 y se incorporan el transporte público. Industria del plástico, manufacturera, papel y cartón, calzado, cosméticos, venta de dispositivos tecnológicos, partes de auto y servicios médicos en general, servicios profesionales presenciales, industria metalmecánica, industrias creativas, bienes raíces, restaurantes con espacios abiertos y cerrados podrán atender con una mesa de distancia y atendiendo a grupos que vivan juntos. Las personas podrán salir a caminar solas o en grupo, siempre y cuando vivan juntas. Fase 3, del 28 de julio al 17 de agosto. Se mantienen las actividades permitidas en la fase 1 y 2 y se habilita el comercio al menor y mayor. Salones de belleza, peluquerías y barberías de forma normal. Deporte sin contacto, practicándolo con dos metros de distancia. Se permite además la apertura de gimnasios, cumpliendo con medidas de desinfección. Fase 4, del 18 de agosto al 28 de septiembre. Continúan las actividades permitidas en las fases anteriores y se incorpora la apertura de centros comerciales, iglesias, lugares de culto, museos y salas de exposición, eventos deportivos, turismo interno, centros de convenciones y salas de recepción, que funcionarán a la mitad de su capacidad. Y la fase 5, se permitirá el funcionamiento al 100% de todos los sectores. Cada uno deberá cumplir las medidas de saneamiento planteadas por las autoridades. Un equipo técnico dará seguimiento a los protocolos que deberán seguir las diferentes empresas. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.